¡Oh! Esto ya sé qué es. Miren, Valkur, que son los anteojos que uso para la computadora, también hacen relojes. En realidad empezaron haciendo relojes. Vamos a ver qué trajeron los premios. Porque no lo vi, porque me quería sorprender con ustedes. Tenemos acá... No, perdió el picantito de arriba. Ahí están. Este es mi mejor producción y el susto del año. Acá están, fachiritos. No salieron como yo esperaba. Primero, que no me gusta la textura. No están cromados. Segundo, le hicieron una base de madera que no me gusta. ¿Va a ser de acrílico la base? Sí. Pero me dijeron, no llegamos a hacer la base de acrílico. Vamos a hacer de madera. Y dije, la verdad que no me gusta. Pero quedaban dos días para el evento. Entonces no había forma de decidir. ¿Era eso o que no tuvieran base? Y le dije, bueno, está bien, ponele. Yo los quería base de acrílico negro con el grabado en dorado. Imagínense. O sea, me parece que me hubiese quedado mejor que esto. Y no me gusta la textura. O sea, se ve muy brillante. Se nota que es de plástico. Y yo quería un cromado para que pareciera de metal. Pero bueno, dentro de todo, no están mal los premios. Podrían haber sido peor, ¿no? Pero listo. Vamos a abrir el resto. A ver. ¡Oh! El mouse más caro de Mercado Libre. El Magic by Seco. Son muy gruesos, boludo. Fíjense. Son muy gruesos. A ver. Voy a poner el mouse encima. ¡Oh! Me gusta. No está mal. Después lo voy a probar mejor. Está bueno. Para usar. ¡Oh! Perdón. Cosa de loitech. No, amigo. Un G Pro. Este es alto mouse. Es el mouse que tenía antes. Y ahora estoy usando el G Pro Super Light. Inalámbrico. Pero antes tenía este. Y este me encanta. De hecho, en mi setup secundario tengo este. Así que este me sirve una locura. Es un mouse económico. Asequible. Para los que entiendan la referencia. Tiene un precio, dentro de lo que son los mouse gamers, bastante barato y asequible. Está conectado a... ¿Estos qué son? ¿Ariculares? Son auriculares de Virgo, creo. Pero en otro color. Che, la caja es re pequeña. Me sorprende eso. Es como que no tiene ni espacio. O sea, piensen que es de tamaño el mouse. ¿Qué 435 son? Me gustan. Miren, son re facherios. Son auriculares inalámbricos además, parece. Lo voy a usar en el setup secundario, seguramente. Logitech tiene muy buenos productos. Me gustan mucho las cosas que hacen. Y no trae más. Esto es toda la bolsa de Logitech. Mouse auriculares y un maspa de Biceco. Banco. A ver la otra bolsa. Esta de Kino de Congo. Me gusta la bolsa. Muy fachera. Y a ver qué trae. Oh, esto ya sé qué es. Y ya lo abrí, de hecho. Miren, Valkur, que son los anteojos que uso para la computadora. También hacen relojes. En realidad he empezado haciendo relojes. Y no va a haber nada acá, porque ya lo abrí. Quedó vacío. Porque no está acá. Se lo voy a mostrar. Pumba. Miren qué lindo que es. Es como color bronce. Muy minimalista. Ahí se ve, ¿no? Está lindo, boludo. Ah, le saqué una foto. Lo pueden ver en mi Instagram o en Twitter. Que me saqué una foto con los premios y con el reloj. Ahí se lo pueden ver mejor, si quieren. Pero bueno, reloj. Perfecto. Los premios de este año están bastante, bastante bien de momento, ¿eh? Oh. ¿Perdón? ¿Cómo? Esto no es mío. Esto es tuyo. ¿Qué haces acá? Oh. Nota Brand. Quino de Congo. Mirá, no sabía que tenían este tipo de cosas. Es un llavero. Está muy bueno. De muy buena calidad. Posta. A ver. Medias. Quino de Congo. Muy facheras. Che, Quino de Congo está haciendo rupa muy fachera, boludo. Me podrían enviar cosas de Quino de Congo, ¿no? Ya que están. Y... Uh. Es un conjunto. Es un conjunto. En pinga, ¿no? Congo, boludo. Este año me veo una banda de cosas. Es el de los robo. No, ¿qué me vas a robar? Es mío. Es un conjunto con patalón corto. Amigo, está muy bueno. Acá la marca de Congo. Por atrás. Es igual. Amigo, está muy bueno. No me voy a poner ahora porque... Me lo pruebo. Pero lo voy a quemar para el próximo stream. ¿O no? Bueno, me lo pruebo. Este me queda un poco grande igual. Y ahora, ¿qué mierda hago, no? Esto me queda enorme, boludo. Parece que me llega hasta el pie, más o menos. Bueno, me puedo probar el buzo, al menos. Este es... Large. Yo soy S o M. A ver. Ay, me queda bien hacer Large. Epa, me queda... Me gusta. Me gusta, me queda bien. ¿No? Me gusta, me gusta. Un poco la etiqueta, me rompe las bolas. Pero bueno, sigo streamiendo así, entonces. Bien. Más o menos todo lo que trajo. Los premios. Son dos ternas que ganamos. Ahora le saco la etiqueta. Pasa que no sé si es de mi tallo o no, boludo. Nada. Primero quería eso. Hacer un unboxing de todos los premios del evento. Creo que están muy buenos. O sea, yo estoy muy contento. Las cosas de Logitech me vienen re bien. Y bueno, el conjunto de este tema de Congo, God. Y bueno, los premios estaban buenos. Estaban muy buenos a pesar de todo. Quedaron bastante bien. Lástima que se rompió el tallito. Pero bueno, así se ve mejor. Bastante bien, bastante bien. Algunas ternas que daban premios más épicos. Un monitor, por ejemplo. Creo que Prince llevó un monitor. Hijo de puta.